Soy Magdalena de librería Hola y como saben llegado el fin de semana siempre nos ponemos a pensar si tenemos algo para leer. Particularmente me gustan mucho los libros sobre libros y qué lugar ocupan en nuestra vida. Y Biblioteca es un libro de Ediciones Godot que sacó para festejar sus 15 años en que es un libro que indaga sobre cómo ciertos escritores se vinculan con sus libros y con su biblioteca. Realmente es un recorrido fantástico sobre sobre cómo el libro se transforma en una pieza importante de una casa, de una mesa de luz y cómo se construye esa biblioteca. Hay muchas anécdotas que son imperdibles. Así que bueno, les recomiendo Biblioteca para acercarse al mundo del libro desde otro lugar. ¡Suscríbete al canal!